Si tú supieras que a mí me interesa, a mí me interesa porque ¿Qué te pasa? Que es una falta de respeto tuya. ¿Sabes por qué? Porque habemos mujeres que no somos santas en este medio. Pero simplemente... Permiso, mi amor, y este muy mal gusto, déjame decirte, que yo que vivo viajando a Estados Unidos, mi amor, trabajándome, buscándome mi dinero honradamente, no haciéndolo malo, porque si lo estoy haciendo, tú me dices lo contrario, de que tú te expreses así, como hay mujeres como Paula Cristal, como tu misma compañera que van de host, eso se siente mal, se escucha mal. Simplemente, vuelvo y te repito, no lo tomes para ti. Que tú te refieras, sí. Pero tal vez, si tú conoces la magia que tenían las mujeres que trabajaban en televisión, que no se les pagaba un sueldo, y a las que se les pagaba, se les pagaba muy poco, y teniendo dos y tres meses... Pero cada quien hace lo que quiera consumida. Pero permíteme, teniendo dos y tres meses en televisión, sin tener un marido millonario, sin venir de una familia de millonarios, andaban en jipetas de doy tres millones de pesos a los doy tres meses. ¿Cómo lo hacían? Bienvenidos una vez más a esto que es lo más entretenido, lo más divertido, lo más educativo y lo más chismoso que usted puede encontrar en YouTube. Esto es una plataforma linda que hemos creado para todos ustedes, pero necesitamos algo importante, su suscripción. Si no lo has hecho en este momento, si es la primera vez, suscríbete. Te vamos a dar el tiempo que tú lo hagas. Dale. Suscribe. Suscribe. Ok, perfecto. Bienvenida a esta familia hermosa. Gracias por suscribirte. Si no lo has hecho, te da la oportunidad de hacerlo. Dale like, comparte los videos, deja tu comentario, y activen las notificaciones. Sin más preámbulos, sean todos ustedes bienvenidos a este... Sweet TV Show. ¡Oh! ¡Epa, epa, 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 epa. ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Ten calor, ey? Sí, sí, tengo calor. ¿Ten calor? ¿Abruna beach? ¿Ten calor? ¿Ten calor? ¡Ten calor! ¿Tú también ten calor? ¿Tú también ten calor? ¿Yo tengo calor? Sí, tú ten calor, ¿ya lo quieres? No, tú no tenés calor. ¡También ten calor! Mira, vamos a poner... ¡Tengo calor de pérdida! ¡Estamos rodando hoy! con esta muchacha porque ya el piso con ella ya no falta que la sirvienta de su casa el zapato como es que dice el zapato sirve si te sirve el zapato si te sirve el zapato si te sirve el zapato el sombrero como dice el español si te sirve el sombrero que te lo ponga porque ella fue que se ofendió ella nunca mencionó la muchacha de sin filtro que la estamos ayudando para ser la famosa porque eso lo que están haciendo ahora porque tú no sabes si mañana quien sabe si no nunca chiste una vaina porque tú sabes que están una figura conocida o una prostituta ella lo que dijo ella tiene razón señores ella dijo que ella no entiende como mujeres del medio en ese entonces que no te pagaban porque no pagaban en verdad la televisión y la radio no pagaban absolutamente nada esa muere mi amor en dos o tres meses ya y de la nada llegaban para atrás para allá y de una vez tenía una jpe una mercedes pero que ella dice que eso fue en pasado un año ella dijo que en pasado dos o tres meses que eso fue lo que ella más hizo lo que ella más quiso decir es en tan poco tiempo yo no entiendo cuál es el hecho de ella si Sandra cada rato vive alardeando siempre está en la defensiva y yo siempre lo he dicho pues cállese la boca siempre está en la defensiva verdad que Sandra siempre está en la defensiva y otra cosa Amelia siempre lo ha dicho se ha hablado de un catálogo de que esa mujer estaba en un catálogo y que los hombres la elenquen los hombres con dinero para que ella venga y Sandra también eso ella está por eso que cómo se dice pero que mamola mamola trabajaba mamola que trabajaba en telemicro y mamola era el más piolo de todas esas mujeres de todita porque era menta toda Sandra era menta toda lo de telemicro ella era más piolo de ella es que no es que tan grande está bien no es que todas las mujeres que están en el medio y vienen a Estados Unidos quiere decir que se vienen a prostituir no, no, no no se viene 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 que ella se expresara así de las personas y de las mujeres que este que se venda que se prostituye que mamola mamola y también dijo ella pues usted está hablando de esta forma que digan hombre porque ella no está pensando que ella está hablando de ella específicamente no, pero es que no no dijo nadie no dijo nadie personalmente lo que pasa es que hay un dicho que dice que alante de la jolta no se puede mencionar a la soga entonces eso le pica a ella tú la has nunca mencionado nombre nunca dijo Sandra tú te habías de Estados Unidos y ayer te acostaba con un hombre y después el hombre te pagaba y tú viniste y compraste el agua aquí no, a Sandra mi amor el año nuevo le entró todavía con esos cuernos como bajado por su aparte y no, y está como una gaza flaca está, parece verdad por lo que dijo Sofía ahorita yo siempre he dicho que ella parece yo también que un travesti que un travesti que parece otra vez ella se ve enferma y es como dice ella se llena la boca ella se llena la boca ella se llena la boca que ella me hacía para ella que si ella si ella no se cuida no se maquillaje estos filtros porque lo que tiene eso lo que ellos tienen malo encima que ellos paga para que le maquillen bien también un su maldito filtro del diacho pero un filtro que te pone la nariz hasta como Pinocchio de ser larga pintada para ver parece una travesti te voy a enseñar a esta persona pero si tú no estás aquí no hable de eso a la boca un filtro un filtro un filtro por ejemplo por ejemplo por ejemplo si tú estás bien maquillada no necesitas la otra y lo que pasa no hable de eso a la boca un filtro lo que pasa con Sandra que está filtrada y maquillada y rebajó de esas libras porque no le estaba rebajado la otra es así que ella tiene sus hijos grandes que ya no quieren más por eso el papá del grande de la chiquita un niño que está chiquito muchísimas veces nada más que decía no todo lo que dice ella no es preocupante por todo por tu válida que se expresa cómo se va a pesar si no te sirve a saber a ti cállate tu boca y quédate lo tuyo si tú crees opinas pero no te ofende tanto mi hermana de la gente en banda opinión también un poquito cuando se expresa sabe lo que va a decir ahora un poquito forzada como que quiere tocar el tema como para brillar no amor tú tienes tú tienes algo en ti que es el billete el colo colo suave y que los temas lleguen a ti no te buscando los temas porque yo creo que también hay que abordar muchos temas ella esta muchacha es lo único como creo que es cierto lo que ella dice no me venga a mí que usted trabajando en un medio donde no le lo que antes no estaba solo los intercambios no estaba lo entonces dime ella ella para que me regalen una porque mío es chip y pero sin darle de atrás finalmente finalmente yo lo que puedo decir es yulay mi amor enfócate en tu carrera deja de estar forzando las cosas sigue siendo tú una mujer muy preparada una mujer que sabe para los que está ahí donde te pusieron Sandra que vamos a ser contigo amor mío tú quieres sonar la mala también tú quieres estar aquí y con una jovenera mi amor como dice mi hermana descansa corazón descansa adelante mi señorita a mí yo lo único que puedo decir a mí a mí yo lo niego yo lo único que puedo decir oya no 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 tío que tú te crees que tienes algo weta yo la quiero ayudar oye sandra cuéntate bien y si no cómprale yo creo que si tú tienes sirviendo en tu casa hasta la siguiente va a ser el piso contigo si te descuida porque yo creo que todo el mundo te quiere entrar a ti así que ponte la pila y si tú tienes talento demuestrarlo y la ayuda de una también porque yo la dijo que grita casa blanca como como un gorila eso también si ella si ella sabe que no puede estar porque quizás que se cuide porque creo que yo veo ya la van a poner más más gata flaca de lo que está la persona más importante yo quiero saber que alguien me responda y me diga hasta la cuanta es que van vamos a hacer el ridículo y a buscar recursos que ya se están desgastando y se están quedando sin recursos ya estamos alto de lo mismo de que todo el mundo quiera reguindarse de una estupidez para sonar eso demuestra la cari la carencia de muchas personas que no tienen preparación que no leen que no se educan que no se orientan claro yo entiendo que por la plata baila el mono y hay que amarra el caballo donde diga el jefe pero usted no tiene que bajar de nivel o rebajarse para usted estar en la palestra pública muchas maneras de hacer las cosas dignamente y siendo auténtico es mucho mejor así que yo les recomiendo a todas esas personas que creen que hablar mal de alguien o decir cuantas estupidezas se le ocurra creen que eso es lo que le va a dar éxito obvio les informo que están en el camino equivocado porque porque tú dijiste que es por la plata vale mono y como dijo papi ajo que la mona también baila por eso están ellas bailando ahí todita con el foco que hemos hecho para todos ustedes simplemente le vamos a pedir con mucho cariño mucho amor que usted se suscriba suscríbase mire dele like todos por no le vamos a cobrar por nada de eso active la campanita comparte tus vídeos de su comentario escribe la caja de comentario que cuál es su opinión se la vamos a leer le vamos a responder siempre y cuando sea con mucho respeto ante todo les agradecemos a las personas que se han suscrito a todas aquellas personas que nos siguen apoyando vamos rumbo a los dos mil suscriptores y es momento para que usted se suscriba de like de su comentario activa notificaciones y compartan los vídeos señores hasta aquí esto fue swing de lichado no 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 no